Sería duro, mi amor. Sería duro que me tuviese que mirar cada día al espejo de mis emociones y verme recitar en racional en el cuaderno de mi vicisitud. Sería bonito pensar que alguna vez mi amor a ti te pudiese yo conquistar. Con estos versos, poeta, con esta cara de idiota, con este frío e intenso que ahora apresa mis entrañas quisiera yo cortar las telarañas y que se caiga la puta red de la ventana más allá del tiempo que hace que no te veo. Quisiera decirte, mi flor, que yo no soy tan feo que me merezco una oportunidad en esta fatalidad de realidad, que me merezco contarles a la gente lo que siento que me merezco como cualquiera hablar más de mi sufrimiento, que me merezco un huequito en tu cama que me merezco que tú seas mi dama porque de tanto merecerme me crezco y me enorgullezco y me creo libertario, libertinaje. Vuelta a la sociedad, revolución industrial. Primero fue la electricidad, luego fue la electrónica, ordenadores cuánticos, chip y microprocesadores que es lo que nos deparará el futuro con los transistores que a veces me pierdo en un verso y cojo y a todo el cabo por otro y sigo recitando porque esta base tan rara no hay quien se la trague y me está jodiendo el beat y no la voy a pasar porque no me sienta tan mal solo quisiera pertenecerte durante un instante mi amor, ser tuyo en un abrazo fundidos los dos conquistar el planeta, la vía láctea, la constelación de Andrómeda me gustaría saber árgebra, vicisitudes del alma, pobredumbre, esbeltas, coreografías que hacen los halcones a mi paso, bote estanco, que qué más quisiera yo que llegar hoy hasta la apisonadora, pero casi siempre llegamos a 60 o al 40 y nos damos la vuelta voladora quisiera contarte mi diosa que me gustas como esposa, que el talento que hoy engendro es en parte por lo que tú me das mi bien, que me vea incomprendido por tus besos adheridos que estas rocas partidas me recuerdan a la proporción áurea también, que qué más quisiera yo que poderte contener, quisiera verte contado alguna vez que me valían tus ojos por cientos, que la tierra estaba hecha de mi corazón, de mi talento, mi madre se sentiría orgullosa de su hijo, el grandullón, como siempre me decía, el valiente, siempre sonriente, que va a ser de él, con sus pájaros en la cabeza. Cuatro dieces, nos vamos de vuelta, de camino a casa, ya tenemos todo el pescado vendido, que si quieres cantarte algo, que si no quieres no, ya lo has hecho con el corazón, has vencido a tus demonios, lo has hecho con pasión y con amor, qué valiente eres, cabrón. En aquella tarde el cielo apuntaba hacia la tormenta, el brajo volaba abajo, hacía un frío del carajo, yo había salido a pasear como ya estaba siendo acostumbrado en mi hogar, llevaba todo el día revoloteando por la casa, dando vueltas como un jubilado pensionista que siempre va de lado, llevaba toda la mañana estasiado mirando los vídeos de la semana pasada, oye mirarlos por si no los habéis mirado, quería contar al viento yo todo lo que siento y salía a decirle con mi sustento que era el ser más feliz de todo el convento. Me querían por mi rima fácil, me querían por la palabra, me querían por el sentir, mi forma de ser y de presenciarme ante los demás, mi educación desacervada y mis ganas de luchar, y mis ganas de triunfar. Mi alma tenía sed de éxito, quería vencer a toda costa esta maldad de la humanidad, quería doblegar al tirano, quería meter a la otra mano, quería pasarlo bien solo un ratito, estar contento tan a gustito, tan a gustito, y se me habían roto los aires ya de esta soledad. Quisiera mentirle al tiempo, quisiera contar lo que siento, quisiera deciros a todos que es cierto, que esto se va a terminar, que este visto a largo no puede durar, si no salta el play, salta la cámara y lo demás, te querría contar. Mi niña diosa que me encantan tus ojitos y tu boca de piñón, te gustaría meterte con tal cañón, las cifras en el alba, primaveras que se van, otra rima sincera, otra rima sincera, aquí la tienes chaval, escribir libros decís, ¿quién quiere libros pudiendo tener vídeos bola? ¿quién quiere volver a transcribir todos mis cuadernos, conceptuando en este presente, todo lo que mi pluma bífida, pudo depositar con tinta sobre papel? ¿quién quiere bolis? ¿quién quiere lapiceros? ¿quién quiere una máquina de escribir o un word? si tengo a mi boca, si tengo a mi boca mi flow intenso, si tengo al sabor de lo que pienso, engendrado en la tempestad de mi vulnerabilidad, ¿qué quisiera saber, mi amor, si cuentas conmigo para esto, si te lo has pensado bien, que mira que es para toda la vida, para toda la eternidad, ¿qué quisiera yo contarle al viento que me gustas de verdad? ¿qué quisiera yo decirte, niña hermosa, que de ti siempre fui la mitad, cuánto tiempo ha de pasar antes de que esta humanidad se dé cuenta de que en Segovia ya ha nevado, en las cotas más altas, y esto se está poniendo feo, Raúl, aquí hace un frío del carajo, y además el grajo fue el abajo, se me traba la lengua con la rima, fácil, soy disonante, y concorde a lo consonante, y me gustaría saber si en esta realidad hay algo que yo pueda hacer por cambiar, si dependen de mí los luceros del alba de cada mañana de agosto, ¿qué sería corazón de mi existir, si con la luna llenan tus ojitos en mi fin? ¿Qué sería mi cielo? ¿Qué sería mi amor? ¿Qué haríamos con estas nubes y tinieblas? Y más allá del tiempo que hace que me hubiese gustado empezar a recitar, creo que me voy saltando las normas y ya no sé dónde voy y lo estoy todo es allá, me gusta lo que digo, me gusta lo que hago, me gusta lo que pienso y lo que siento, me gusta todo lo que hay a mi alrededor, aunque las vaquitas están lejos y no oyen mi canción, pero las nubes están cerca y un sol que espelta detrás de las cortinas de nubes que acontecen a mi soledad. No sé si hace fresquito, no sé si hace fresquito, pero había que salir, había que salir. Esto... Barriera picuda, me dijo, me han mirado, tío. Barriera picuda, yo, y tú, me lo pico, ya me lo dijo, ya me lo dijo, Barriera picuda. Las zapatillas de deporte nunca las guardes en la caja nueva, ponte las zapatillas de deporte, sal a caminar, sal a dar una vuelta que el tiempo te lo llama diciendo que lo hace ya, sal a contarle al viento lo que sientes, sal a decirle al universo que estás presente, sal a decirle a la vida que te la quieres comer con patatas, y encima pones cara de rata, sal contento y diles a todos que eres como el viento, sal al azar y vete a prescindir de la humanidad, sal sereno como siempre, pero sal, sal algún día de esta realidad, la matriz me atorga un poco de sensibilidad, quiero pensar que esta base nunca se va a terminar, pero hace un poco de viento en mi sustento, estoy empezando a tener un poco de algarabía, risa nueva, guía guía, y cuánto me gustaría a mí estar junto a ti, comerciar con el talento de tu sustento, ahora sí se ve bonita la cámara bola, tan chiquitita, tan chiquitita, que qué me gustaría a mí más, que saber dónde está metida tu realidad, amor inconexo, amor perverso, con el verso, del anverso, de reverso, que qué más quisiera yo que tenerte luna nueva, en cada atardecer siniestro que vino a contener a mi hogar, cuánto quisiera, niña nueva, tenerte en mi palpitar, y se me traba la rima, el verso fácil, no quiero recitar, cuánto tiempo ha de pasar, en esta triste humanidad, sin tenerte niña vieja, sin que me quieras besar, he por ti invertido el talento, el tiempo y mi sustento, mi aderezo y mi alimento, por ti rompí a llorar un millón de veces, por ti me sentí perplejo con creces, quise decirle al tiempo que me gustaba tu palpitar, quise sentir por cientos que lo bonito estaba por llegar, quise sentir lo que sentía, pero a pesar de todo, y a tú no me lo decías, cuánto tiempo ha de pasar, princesa de mis emociones, yo te quiero de verdad, quiero sentir tu boca junto a la mía, susurrándole al viento las cosas que siento, que cada gota de lluvia que va a caer, sea una bocanada de aire, en la que florecer, sustento y alimento, ya ves tú lo que pienso, me la trae al pairo, me la pela casi todo, y al que no le guste, que no mire, que mira que seguimos con la reta, y la de la metralleta, Raúl Metralleta, poesía 360, he venido a contar al mundo, de qué va esta fiesta, bueno, no bonito, hoy no está bonito, pero tenía que salir, no tengo porros, y tengo tiempo, tengo tiempo para hacer esto, no tengo porros, si tengo tiempo, tengo tiempo para hacer esto, y lo otro, y lo aquello, y lo demás allá, quisiera cumplir con lo prometido, y llevarte como una reina, siendo tú mi consentido, eres el azar inconexo, que vino a perturbar, en la constancia del universo, eres la flor más bonita, que viene a hacer, el jardín de mi corazón, en aquel edén, cuando era niño chico, cuando todo era bronca, fiesta y algarabía, me gustaban las niñas monas, pero ahora solo pienso en tonterías, que si tierra plana, que si para mundial, oye tu chica, crees que el mundo lo puedes cambiar, pero que dices loco, pero que digo Diego, donde dije digo, digo Diego, y ahora volvemos a empezar, que chiquita nueva, quiere conmigo estar, a quien le falta un tornillo, tienen todo el motor aflojado, la caja de cambios por un lado, el carburador estropeado, que que sería de esta luna nueva, con este jersey decorado, voy a seguir cantando, pase lo que pase, si se me corta la cinta, le doy otra vez al pase, que me voy a tener que comprar, unos auriculares para las orejas, porque hace un frío del cojón, en esta tierra, del colofón, que quiero contarte princesa, que con tu carita de fresa, me tienes ya encantado, y este mal ya no me pesa, quiero decirte mi amor, que lo mejor tu canción, me gustan tus ojos verdes, y tu cara de ambición, otra puta liga, vamos de regreso a casa, hemos llegado a la pisonadora, lo prometido, la deuda, lo pactado, para decirme vosotros, que me queda helado, de que vale toda esta siembra cautiva, en este asfalto, que no me va a recordar, en estas piletas, que hay a mi alrededor, que de mi nunca van a hablar, en este cielo gris, que quería conmigo acabar, en la tormenta, que no me va a pillar, en este peralte, para los motoristas, y demás, bueno chicos, que se corta, y no quiero que se corte, sin decir adiós, yo, creo que ya no voy a grabar más vídeos, pero a lo mejor grabo otro, y no quiero que se corte, a lo mejor damage, por lo menos,